Nosotros deberíamos hacer una coreografía y tenerla ya montada como la que hacen en Peacemaker. Ah, pero eso son palabras mayores. Le ponemos una, la parte favorita. No, está fácil porque lo único es no hacer caras. O sea, porque los mades nada más están así. Sí, 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 Peacemaker. Y son unos pasos súper fáciles. Yo no sé nada de baile, pero digamos, esos sí los puedo hacer. ¿Pusieron a bailar a John Cena? Sí. El que hace el paso más complejo es el may, el chinito chiquitito que es el peleador, que hace un poco de vueltas. Tiene un nombre, eso ya sabe. Es que le dicen Cobra Kai, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿No es Kung Fu Master? Algo así, algo de master. Kung Fu Master, que yo no sabía que existía en el cómic. O sea, en el cómic de Peacemaker existe Kung Fu Master. Entonces, nada de lo que aparece ahí es inventado. Todo es parte del cómic. Ajá. O sea, sí es inventado, pero es inventado para el cómic. Pero viene el cómic, digamos. Sí. A mí me encanta cómo... No, pero sí estaría así en una coreografía. Y le ponemos al final un... ¿Cómo era que se llamaba la mascota de nosotros? En vez del águila. Que el águila se hace al final un papel maravilloso porque el águila sale y hace... No, no, no. Y tiene en la serie... Y hace hasta así. Tiene sus momentos bonitos en la serie. Porque es que el águila, que se llama Igli... Igli, sí. Que todo el mundo se burla del madre por ponerle un nombre tan poco original, ¿verdad? Igli. Sí, sí. Que el otro le dice que cuando tenga un perro le va a poner Doggy. Madre, qué buenos días los tiene esa serie, güey. A mí me cago de risa. Y John Cena no es que lo hace bien. Es que, madre, puta, güey. Ese más bien, bien bueno. Es graciosísimo. La saca del estadio John Cena. Digamos, yo he seguido la carrera de ese maestro. Yo me acuerdo cuando el maestro estaba en su primer año como luchador. Sí. Cuando yo... El maestro estaba empezando. Ese empezó... Debutó por ahí del 2002, 2003. Y hasta el 2015, más o menos, fue que ya empezó como a salirse de la vara para empezar a pulsearla en Hollywood. Siguiendo los pasos de La Roca, que La Roca también ha hecho eso. No le digas, sí, güey. La señora. De... No, Mr. Piedra. Ah, 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 ah. Don Mr. Piedra. Ah, La Roca el luchador. La banda sonora de Peacemaker es buenísima. Esa es una otra cosa que está definitivamente muy bien. Sí. Yo voy como por el capítulo 5, pero... Son 6, creo. Ah, ya voy a terminar. Creo que son 6, 7. Son poquitos. Son poquitos. Pero supuestamente pegó tanto que van a ser una segunda temporada. Sí, sí, sí. De Peacemaker. De hecho, creo que el problema que hubo recientemente fue como que John Cena anunció, creo que la segunda temporada o promocionó Peacemaker. Hizo alguna alusión a la, ¿verdad? Ah, sí. A la guerra y fue, puta madre. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Usted supo? Sí, sí. Es que ya está como la segunda vez que se la pela John Cena feamente. No se sale de personaje, porque el personaje del Peacemaker es él. Que la caga. Sí, la constantemente la caga. No, pero John Cena también. O sea, si fuéramos a hacer una serie de John Cena, pondremos a otro actor a hacer de John Cena cagándola en Twitter. Porque eso es lo que hace John Cena, la caga en Twitter. Ah, ¿fue en Twitter? ¿No fue como una promoción así? Twitter. No, creo que Instagram y obviamente cuando a alguien le molesta en Instagram, le sacan screenshot y lo mandan para Twitter. Para Twitter, que es el campo de crucifixión. El santuario de la crucifixión, de las quejas. En referencia a la invasión de Ucrania, más bien la invasión a Ucrania, él dijo algo así como, ah, madre, me gustaría que Peacemaker pudiera hacer algo o que Peacemaker existiera. Sí, sí, sí. Ya, entonces, o sea, la intención era como decir de que, puta, me gustaría poner orden ahí y que el personaje que interpreto era. Pero todo mundo lo entendió como que estaba aprovechándose de la masacre en Ucrania para hacerse publicidad de su serie. O sea, eso es una de esas situaciones en las que tal vez usted no tiene toda la intención de decir algo, pero desgraciadamente se entendió así. Más bien eso es lo que podría enterrar una segunda temporada. Bueno, James Gunn se logró salir, se logró escapar de nunca más dirigir. Que es el director de Peacemaker. Que es el director de Peacemaker. Ajá, porque acuérdate que James Gunn, después de Guardianes de la Galaxia, algún hijo de puta hater se puso a rebuscar tweets del madre hace 10 años y encontró unos tweets súper pasados de chistes y llevaras que el madre escribió 10 años atrás. Y gracias a eso fue que, y por esos tweets, Marvel y Disney despidieron a James Gunn de futuras películas de Guardianes de la Galaxia. Uf, qué fuerte. Exacto. Y fue porque los actores presionaron y presionaron para que volviera James Gunn que lo trajeron de regreso. Pero hubiera sido cualquier otro director, la carrera del madre se sepulta. Y prueba de ello es que incluso lo mandaron para resucitar el desastre que fue Suicide Squad y el posterior spin-off con Peacemaker. Pero ahora tenemos la competencia de James Gunn en Twitter, que es John Cena. Porque la otra cagada fue, que aquí ya es una forma, una, una, John Cena fue máster en eso porque el madre logró enojar dos culturas en competencia al mismo tiempo. Porque el madre se refirió a, cuando estaba haciendo la publicidad de Guardianes de la Galaxia, no, perdón, de Suicide Squad, él como que se refirió a Taiwán como un país. Entonces eso ofendió a todo China, que no reconoce a Taiwán como país. Pero ellos, claro. Sí, que he hecho mierda, porque... Entonces, como China es tan poderosa y tiene tanto capital invertido y es un socio poderoso de Disney, que es a su vez el productor de... no, perdón, estoy equivocado. De Warner Media, que son los dueños de la saga, de las películas de DC Comics. Entonces, este, se pusieron a presionar para que, como puta, esa es esta película que estamos nosotros, el gobierno de China presionando, ¿verdad? Y sale un video todo humillante de John Cena hablando en, en... en mandarín. ¿De John Cena? De... El verdadero John Cena. Ajá. En video así, el madre viviendo a la cámara. ¿Pero no estamos hablando de James Gunn? No, estamos hablando ahora de John Cena todavía. Ah, ok, ok. De James Gunn solamente se sabe que fueron unos chistes pasados y ofensivos que publicó hace 10 años. Ah, ok, ok. Pero fue John Cena el que dijo que... Taiwán, hecho otro país, Taiwán, dijo. Y eso ofendió a China. Sí, sí, pero eso parece un error honesto, digamos. Es un error honesto porque el madre reconoció... Dijo, o sea, realmente él no tiene la culpa. Él dice, para él es un país y fuck you si no le escuadra. Y es un conflicto en el que yo no tengo nada que ver. Lo que le critican es la falta de huevos, de bajarse los pantalones y de llegar y pedirle cacao a China. Ajá. Que fue lo que hizo. El más hablando en mandarín, pidiendo mil disculpas a China por su error. Uh... Y claro, ¿para qué hizo eso? Más bien le ha llovido, pero desde Estados Unidos. O sea, ahora en Estados Unidos lo critican por dos cosas. Ya. Madre. Qué... No le queda bien a nadie, güey. No, o sea, yo en China debería contratar un community manager. Que se encargue de sus publicaciones. Madre, pero... Pero... Par de estupideces. O sea, son estupideces políticas, güey. No tienen... Qué barato y madre. Sí, sí. O sea, no debería referirse a nada político. Sí, sí, sí. Cuando incluye cualquier cosa... O sea, el community manager debería decirle... Cualquier cosa que incluya un país o cosas que están dentro de cualquier país, cualquier cosa, no la ponga en Twitter. Sí, sí. Bueno, pero es que eso me limita a muy, muy, muy pocas cosas. Sí, exactamente de eso estamos hablando. Porque esto es un despegue. Entonces, hablar de cosas que no estén dentro de un país. Sí. ¿Puedo referirme a un planeta? Siempre y cuando no lo hayan puesto un nombre en un país. Es que el problema con Sina es que Sina no está en la posición en la que está The Rock. Porque The Rock es un madre multimillonario que, yo no sé cuánto le pagan por cada película. Ese madre tiene mil negocios, mil marcas. El madre todavía es un actor que está todavía en su vida. Y ese madre o lo hace bien o arruina su carrera y tiene que regresar a luchar. Y nadie quiere eso ya a esas edades. Los madres están hartos de estar luchando a esas alturas y todos lesionados y terminando todos viejos y hechos mierda. Para dar luz ahí, poner cosas. ¿Qué tal? ¿Ya te dicen en la cosa de que te están arreglando el... Está en el proceso de rehabilitación todavía. Muy bien. Todavía está el proceso, pero el madre me dijo mes. Un mes, ok. Me cambió. Es como de la caja que te recorta el periodo entre vacunas, ¿verdad? Ah, ok. Ya se cumplió el mes. Lo que pasa es que desde la semana pasada ya se cumplía, ya iba a cumplirse el mes. No, es que me había dicho que en mes y medio. Pero luego me escribió y nada más me dijo, ya pasó un mes. Ajá. Y yo dije, sí, pero no era mes y medio. Sí, pero hay que seguir con la rehabilitación, me dice. Sí, claro, claro. Entonces viene, ¿verdad? Y les tengo una primicia. Bueno, ya no se nota porque la cosa es que lleva como dos, tres semanas que me estaba tratando de dejar las patillas. Ajá. O para cambiar. Ajá. Ajá. O sea, yo me estaba tratando de dejar las patillas y yo dije, ay, hagamos un look ahí retro, ay, ¿qué es la vara? Ajá. Y la cosa es que le estoy comentando al barbero de qué le parecen mis patillas. ¿Para qué lo hice? Ajá. Y es más, no solo eso, tengo una primicia porque yo estaba haciendo como que estaba revisando unos mensajes. Ajá. Guau. Ajá. Y vieras que tengo el video. No puede ser. Sí, pero tengo cuando me está diciendo justamente lo de las patillas. Porque hay gente que cree que yo miento. Hay gente que ese más está exagerando sobre la vara. Ese más no existe. Sí, sí, siempre dicen esa mierda. Hay gente que es tan, tan, tan invivible, no, no, incrédula, no creen, no, 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 no creen en nada de lo que uno dice. Hay que mandarles. Finalmente vamos a mostrar a los salados los que están escuchándolo por Spotify. No importa. Van a tener que buscarla. No importa porque no se ve la cara. Ah, güey. No se ve la cara. En eso sí lo estoy manteniendo de incógnito, como en La Vaca y el Pollito, que los papás nunca salen. Pero sí se escucha. Entonces igual los que estén en la versión de audio nada más tienen que preocuparse por lo que se escucha. Ahí al fondo se escucha una música metal porque el madre me pone, me dice que ponga algo heavy mientras me corta el pelo. Ah, ok. Entonces yo tenía una musiquilla bien, bien agresiva, bien satánica de fondo. Para no escucharlo, es eso, ¿no? Yo creo que es para no escucharme. Ajá, ah, ok. Ajá, para, para que yo no le hable, pero vamos a ver si se, si se escucha bien suave. Ay. ¿Qué tal ven mis patillas? Pésimo, mamá, pésimo. Esas patillas aquí. Esos Brandon Wolfe de 90-210 Beverly Hills. Qué madre, madre, como si lo hubiera visto el video, güey, puta madre, no hubiera dicho ni mierda. Como si hubiera visto el video, madre. ¿Cómo es posible que todo nos remita a Brandon Wolfe de 90-210, madre? Es que se entiende porque es el punto, es el punto de referencia a empatillas. Qué hijo de puta madre. O sea, empatillas todos recuerdan a Brandon Wolfe y probablemente a Luke Perry, que en paz descanse. Exactamente, pero es que lo raro es que recuerdan a Brandon Wolfe, pero no a, ¿cómo se llamaba el personaje de Luke Perry? Dilan. Dilan. Dilan McKay. Ajá, pero no recuerdan a Dilan y andaban en patillas. Y habían otros que andaban con patillas también, ¿no? Sí, pero las... Era como la moda de los 90... Pero es que las más icónicas eran las de Dilan y las de Brandon. Ajá, ajá. Sí. Y es que es generacional. Si hubiera sido unos 80, si uno se dejaba las patillas, es de I.K. Elvis. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, para toda una generación, 30 años después, es 90-210 Beverly Hills. Era como un rebeldón, ¿verdad? Dejarse las patillas en ese tiempo, porque era como... ¡Wow! ¡Qué malo! Bueno, después de semejante insulto, me las quité, ¿verdad? Ya eso ya no había mucho que decir, pero ya después de eso ya decidí seguir adelante con mi vida. Pero él habla... A mí me gustaría ir más videos de eso, porque está muy divertido. Y esperemos que no se dé cuenta de que lo está filmando. No, de hecho, yo lo corté, pero al rato sale como de que, ¿qué está haciendo con ese teléfono? Me dice. Y yo, no, 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 es que estoy aquí acomodándolo, es que estaba revisando unos mensajes. Pero sí, porque lo que hice fue que active desde el reloj el botón de grabar. Entonces, yo tenía la barra abierta y empiné con el reloj y dice así... Para efectos legales vas a tener que decirle, no, yo estaba dentro de mi casa grabando mi pared y usted cayó dentro de la pared y... Usted interfirió en la grabación de la pared. Exactamente. Más bien, yo debería reclamarle a usted. Digo, por si acaso. Pero ahí vino y lo mejor es que es a domicilio, ¿verdad? Entonces es bastante cómodo ese brete. Bueno, estamos ya listos para arrancar, arrancando marzo, ¿verdad? Primer programa de marzo, ya llevamos el tercer mes del año. Aquí, hijo de puta, qué rápido se va el año. Febrero, mes del amor. Marzo, mes de la guerra. No, marzo, mes de las... Antes eran los abejones en mayo. Vieras que últimamente me han salido abejones acá. Ya van dos escarabajillos que me topo en el cuarto de pilas y otro aquí en la puerta, en la entrada. Se están adelantando. Antes era en mayo y ya están saliendo en marzo. Qué vacilón, ¿no? Porque empezó como medio llover, ha estado como garuando en uno que otro día de esta semana por aquí. No sé si allá, sí. ¿Pues crees que en el mundo de los insectos, los escarabajos... Que los otros insectos le digan a los escarabajos, escarabajos, en vez de abejones, sea insultante para ellos. Discriminatorio, peyorativo. Discriminatorio, peyorativo. Que le digan escarabajos. O sea, como que los escarabajos digan, hey, 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 por favor, no me diga escarabajo, dígame abejón. No, más bien abejón es un... O escare, o escara... insecto pequeño. No creo. Yo siento que los que se ofenden son las mariquitas. Ah, sí. Porque son escarabajitos más pequeñitos, pues dicen mariquitas. Sí, sí. Dísese mariquita. Ah, huevo. Verdad, exacto. Pero entre abejones y escarabajos se entienden perfectamente. Sí, más bien que le digan abejón, este, es como, como raro porque es como una abeja grande. Abejón. Abejón, sí. Es un abejón. Un avispón. Exacto, una avispa. Esto es una avispa, pero esto es un avispón. Pero es una especie distinta, no es como que sea más grande, que se haya metido al gimnasio de insectos y haya levantado... Esteroiditos. Sí. Sí. Lo único, que tiene un nombre grandote, impactante, pero es más pequeñito, son unos pajaritos pequeñitos que les dicen pichón. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí. Sí, pero... A los otros leyes cachorrito. Pero hay nombres un poco peyorativos dentro de los insectos, como por ejemplo, maríaseca. Ah. ¿Se acuerda de las maríasecas? Nosotros le decimos mayaseca. Mayaseca. Mayaseca, el nombre de maríaseca, mayaseca. Yo no le dije nunca maríaseca, le decía insecto palo o alguna hora así, porque se me hacía muy polo decirle maríaseca. Que esas son las mantis religiosas, ¿no? No, las maríasecas son las que parecen, se llaman insecto palo, de hecho, que son como un palito, que son exactamente como un palito. Sí, sí, que todos los que alguna vez subimos un árbol nos llevamos un susto de la gran puta cuando vimos que esa rama se movía. Sí, yo no las volví a ver, esos bichos. Bueno, porque... Que ya no hay árboles. No, es que se camuflan, entonces posiblemente... Probablemente ahí están. Es correcto que uno no los vuelva a ver. Está correcto. No, las mantis les decían mula del diablo, lo cual es todavía más peyorativo. No, para nada, las mantis religiosas son las que son verdes y las que... Sí, las que tienen una cosa así. Ajá, las mulas del diablo son una especie de avispas enormes, horribles, con anaranjado y con negro, espantosas y ojos satánicos. Esos son el calenturón. No, esas son las mulas del diablo. Bueno, yo no quiero opinar mucho porque soy de ciudad, entonces soy bien ignorante con animalillos del campo. No, 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 espérese, vamos a ver qué dicen. María Palo. María Palo. María Palo. María Palo me suena a nombre de comedianta que se presenta en las fiestas de Santa Cruz. No, suena... María Palo suena como una novela de insectos, de una insecta muy pobre que conoció a un insecto rico. O película porno. O película porno. Ay, humor del bueno. Yo diría que arranquemos ya, ¿verdad? Porque ya toca, ¿verdad? Porque ya estamos en el momento de... Temprano, para hacerlo temprano. Para hacerlo temprano, ¿verdad? Nunca se logra, ¿verdad? Siempre se le regala a la gente, uno los termina cansando. Te vemos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Del día siguiente, no, no, no. Ya es hora de arrancar como se debe. Pero antes, pero antes, arranquemos con las informaciones últimas del presente informativo. Rodrigo Chávez buscaría legalizar el uso de la marihuana recreativa. Posiblemente promover el consumo de mota nos ayude a olvidar los próximos cuatro años que se avecinan. Que la propuesta venga de Chávez. Provoca tal desconfianza que usuarios habituales de la marihuana piensan en dejar de usarla. De hecho, nos llegaron reportes que va para rehabilitación el mismísimo Snoop Dogg. Los Ángeles Azules se presentaron en el Parque Viva. La música de Ángeles Azules se vivió con baile, cumbia y Omicron. ¿Cómo te voy a olvidar virus? ¿Cómo qué? Kevin Bacon y su esposa Kaira Zedrick. Zedwick, Zedwick, Krikshank, Krikshank, Zed, Kaira, Zedwick, Zedwick, John Wick. Se dieron cuenta de que son primos. El par de artistas descartan que su situación los haga nacionalizarse, sancarleños. Pero aseguraron que votarán por Nueva República de ahora en adelante. Sí, y antivacunas también. Se hace viral el rap de Residente donde se le obra a J Balvin. J Balvin fue bombardeado con un basureo tremendo por parte de Residente y algunos consideran de mal gusto llamarle al duelo de palabras guerra. Estafan al estafador de Tinder por 6.000 euros. El estafador de Tinder fue abordado por alguien que dijo que era empleado de Meta y ofreció actualizarle la cuenta con lo cual se dio la estafa que lo dejó sin el menudo para darle propina a algún mesero. MEP recibe mil pupitres fabricados por privados de libertad. Los pupitres traen rayadas instrucciones de cómo fugarse de las clases y se cree que fueron probados en el salón de capacitación del Chata Call Center de la Reforma. Comediante Luis I.K. cancela presentación en Ucrania. El comediante originario de Washington canceló una presentación que tenía el sábado pasado tomando en cuenta que los ucranianos necesitan a alguien que saque al ejército ruso, no a alguien que se saque la poronga. Incendio en planta nuclear ucraniana en Rusia nos hizo hacer las paces con Diosito. La planta incendiada es más grande que la de Chernobyl y de no haber detenido un incendio posiblemente hubiéramos tenido la secuela más aterradora de la saga de HBO. Sindicatos protestan contra el ICE por bajar los precios del internet. Sí, mandaron un email con la queja pero nunca llegó porque no había conexión y dijeron que el técnico del otro sindicato llegaba hasta la otra semana. Críticas a Rodrigo Chávez por no mencionar deudas con la caja del seguro de su principal financista. Solo lo conocí una vez, le saludé con la mano en un saludo consensuado y después de eso no pasó nada más que no quisiéramos los dos. Dijo el candidato. Producto de su invasión a Ucrania continúa el castigo del resto del mundo hacia Rusia. Tiendas IKEA, Pull&Bear, Vershka, Zara y H&M retiran sus tiendas de Rusia. Netflix y Disney Plus suspenden su servicio en Rusia. TikTok se retira de Rusia. Supermercados alemanes no venderán más vodka. Microsoft y Apple no le venderán más tecnología a Rusia. FIFA deja fuera el Mundial de Qatar a Rusia y le prohíbe a sus clubes de participar en futuras competencias. Adidas le quitó el patrocinio a la selección rusa de fútbol. Se prohíbe en todo el mundo usar el término hacerse el ruso a no ser que sea para invadir un territorio ajeno o como por ejemplo inmigrantes tratan de hacerse los rusos con terrenos de la Carpio. Pornhub quitará videos que tengan rusas aunque eso signifique sacrificar el 90% de su contenido. Se prohíbe el uso de remolacha con papa para hacer ensalada rusa. Y finalmente en los moteles se recomendará la práctica del... Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... Eh, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Vi, 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 vi. Algo cambió, ¿verdad? No estoy muy seguro de qué, pero algo cambió. Algo cambió entre tú y yo. Pero es de más, más de energía. Es que si quiere escuchar, es que siempre está esto. Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto. Siempre está la voz. Es redundante, ¿no? No, es que está esto. Y esto es la Paja Nocturna. Y ahora no es todo. Pero es que estamos en vivo, ¿para qué? Sí, 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 no tiene sentido. Eso es para cuando ya el programa se publica aquí. Mejor ya, así, ya. Y esto es La Paja Nocturna. Vi, 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 tal antes de... Dormir, dormir Y así suena nuestro público Diciendo dormir, durmiendo Desde sus propias casas Y nosotros transmitiendo Desde San Juan del Murciélago Aquí, Tibás Cerca del estadio Del Monstruo No, no, no quiero hablar de estadios Cerca de Una iglesia muy bonita Que hay ahí Hay una iglesia por ahí y está la clínica Y está el parque Y por donde yo iba había un restaurante Que se llamaba Tico Chino El Chino, el Chino Creo que todavía está Y bueno, tantas cosas que podríamos hablar de Tibás Todos los que amamos Tibás Recordaremos y sabemos las cosas maravillosas Que son el parque de Tibás Todo lo que significa, pero mejor Que hable de eso nuestro querido alcalde de Tibás ¿Usted qué opina de Tibás? Vamos a empezar con sus playas A eso, gracias don alcalde Hablando de playadas Vieras que esta semana Esta semana fue, sí Hoy es domingo Esto va a salir hasta la otra semana El martes pasado Fui a ver El Padrino En pantalla grande Por primera vez en mi vida Me la sé de memoria La he visto mil veces Tengo la tradición Cada fin de año Ver la película en la casa Siempre la veo como cada primero de enero Cada 25 de diciembre Siempre la veo Esa es tu película Yo debería tener una película Para ver en esos días Sí, es como la película Por obligación que hay que poner Para ver ahí Cuando no hay nada que hacer Un día como el 25 El primero Y este Como El Padrino está cumpliendo 50 años La primera película La remasterizaron No tiene No es que tiene escenas extra Pero sí la La limpiaron Le arreglaron la imagen Para que quede en Full HD O 4K No sé qué putas le hicieron La cosa es que todo se ve así Ahora hay que usar anteojos 3D Y todo para verlo No es cierto No es cierto Y La fui a ver al Magali Y que he rajado poderla ver así Sentirme como se sintieron Nuestros tatas y abuelos Cuando la fueron a ver Directamente en el cine En pantallota grande Y se aprecian detalles Que uno no aprecia Cuando la ve tantas veces en tele Pero muy buena Muy buena Si pueden Vayan Que yo sepa Bueno, el Magali La está poniendo Por ahí Uno que otro cine Comercial Creo que han estado Dando como Exhibiciones Pero rápidas Como que la anuncian Para un jueves Y la exhiben el jueves O así Si, sería una buena cinta Para ir a ver ¿Cuánto dura el padrino? Dura un buen rato ¿Verdad? Como 3 horas Si, si Es larguilla Es como de Esto pasa por el ojete crítico Si, porque Porque es una película vieja Si, pero podríamos Pero podríamos Este No sé Si se pueda Porque también quería preguntar Cómo le fue con Si ya vio la de Batman Vieras que no Ok Porque Porque D Quería ir a ver el padrino Y no tuve chance Esta semana Para verla Pero de fijo De fijo La veo la otra semana He estado huyendo A cualquier spoiler Y cualquier cosa Pero de fijo De fijo Para el próximo programa Hablamos de la película Yo no la he visto Posiblemente la voy a ir a ver Pues para saber Si vale la pena ir a verla Porque a mi la verdad Que me da un poco de ansiedad De ir al cine Es que ese fue el problema Del padrino Estaba lleno Lleno no Porque ahí todavía Están respetando Como cierto distanciamiento Ahí O digamos Una hilera De gente conocida Entonces nosotros Íbamos en un grupo De cuatro Entonces obviamente Pues nos acomodan En una hilera A nosotros cuatro Nada más ¿Verdad? Entonces ahí Como por burbuja social Usted se acomodaba Lo que yo no contaba Es con toda la gente Que producto de la pandemia Ha estado Se le ha olvidado El comportamiento social Apropiado Para comportarse En sociedad En lugar público Ajá A saber La gente Que por alguna razón Cree que es buena idea Empezar a sacarse Hijueputa selfies Durante la película Ajá Que es una cosa Que pasó justamente Con El Padrino Y eso pasará Con otras películas Es que yo Tengo como dos años De no ir al cine Entonces no sé Cómo cambió el mundo Ok O sea Yo sí he estado Yendo al cine Incluso en pandemia O sea El año pasado Cuando estábamos Ya empezando A salir de la pandemia Fui a ver La Mujer Maravilla Obviamente Spider-Man Matrix Pero el problema Con El Padrino Es que como es Una cosa De celebración Del aniversario De gente Que ya la vio Creen que se pueden Tomar la La libertad De empezar a hacer Cosas Adentro de la Hijo de puta sala Porque ya todo mundo Vio la película Y es raro Porque es El Padrino Más bien No deberían Tomarse Exacto No deberían Las primeras escenas Del Padrino Son en la boda De Connie Cuando Connie Está casándose Y todo mundo Llega a pedirle Favores a Vito Corleone ¿Qué pasa Durante la boda? Llega la prensa A tratar de sacar fotos Y los mafiosos No quieren que los fotografien Entonces Barcini Es el que pide Que agarren a este mae Le quiten la cámara El mae abre la cámara Saca el rollo Y tira el rollo O sea Hasta los mafiosos Le están diciendo No se saque fotos aquí Y ya está todo mundo Entonces Tengo un mae Hay un tipo Que ya ni siquiera Es un mae carajillo Es un mae roco Que está detrás mío Un mae roco pelón Que está detrás mío Y no está sacándose Solo selfies Sino que está sacándose Videos Para historias de Instagram Pero como hace Está oscuro Porque es un fucking cine Y en un cine La luz está apagada El mae decide Poner la lucecita Del teléfono Entonces el mae Está haciendo esto Está preparado Se está echando en reversa Para poder salir Que salga la pantalla Con la gran carota De Vito Corleone Detrás de él Y él así Para sacarse La puta historia En Instagram Con el celular acá Y la puta luz Iluminándome Toda la jupa Y te hace contacto De cabeza a cabeza No porque Eso hubiera sido peor Pero el mae está acá Sacándose el hijo de puta Y como no lo saca Son dos Cinco minutos Que el mae está Con esa luz aquí Que mierda Empezando la película Y ahí yo me empecé A calentar Porque yo dije Mae Esto no me puede pasar Con el padrino O sea Tengo 40 años Esta película Tiene 50 años De existir Es la primera vez En mi vida Que puedo verla En un cine Y este hijo de puta Me la va a arruinar Porque necesita Sacarse sus putos Selfies Para publicar En redes sociales Entonces yo me devuelvo Y le hago yo al mae Mae Ojo al nivel De intimidación Le digo Mae Porfa Dos palabras Ni siquiera le dije Apague esa mierda O apaga la luz Y se guarda ese teléfono O yo voy a agarrar ese teléfono Y no se lo voy a guardar En el ojete Nada Nada más le dije Mae Mirándolo a los ojos Le dije Mae Porfa Oiga Oiga Pero Qué 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 malillo Cuando estoy imputado Dejo de hablar En el padrino En el padrino Es que también uno Se Sí Sí Uno se envalentona Cuando está A nivel de violencia Ahí Claro Y el mae Pudo haber pensado Que vos Como estabas Como era De tanto respeto El padrino Entonces que posiblemente Eras un mafioso Entonces tal vez El mae Cuando el pelón Vuelve a ver Que yo le dije Mae porfa Nada más hace Y se guardó el teléfono Ok Pero yo estaba listo Para pelear Está bien Yo quería pelear Que sonara la música De fondo O sea que mientras Estábamos dándonos Sonara Y estabas apadrinado Por Josué y Emanuel Supongo Espero No hubieran hecho Ni mierda De hecho De hecho Emanuel Bueno Emanuel Estaba al otro extremo Ajá Ah no estaba cerca No Cero Ah bueno Esto es un dato interesante Mari Maricruda La mujer de Emanuel Sí Tu El Me gusta porque La mujer propiedad De Emanuel Sí Corregimos eso La propiedad de Emanuel Saludo para Mari Y lo digo porque Sé cómo le emputa Le emputa un montón La mujer propiedad de Emanuel Ajá Nunca había visto El padrino completo Ajá La he visto por pedacitos Ajá Pero nunca completa Y encima tenía el placer De verla por primera vez Completa en el cine Ajá Entonces ella sí estaba De qué puta Eso es un acontecimiento Ajá Y ceñidísima Con la historia Y toda la vara Emanuel no le puede importar Menos porque ya la he visto Mil veces Entonces el más está ahí Sentadillo El más ahí nada más Viendo para un lado Volviar para el otro lado José y yo sí estábamos Súper inyectados De verla bien ¿Verdad? De vez en cuando Tiramos un chistecillo ¿Verdad? El legítimo chiste En la escena En la que está Michael En el restaurante Hablando con Soloso Y McCluskey Obviamente tenía que venir Si hubiera sido el remake Hecho por George Lucas Soloso dispara primero Claro Legítimo chiste Ñoñísimo Ñoñísimo De Star Wars Aplicado al padrino Ajá Ajá Y luego ahí creo que José dice Madre Si esta película El remake Lo hubiera hecho James Gunn Le cambia toda la música Porque a James Gunn Le fascina cambiar toda la música Entonces nosotros Sí De fijo en la escena En la que Michael Manda matar a los cinco jefes De las cinco familias Lo que suena es We're not gonna take it We're not gonna take it Y claro Yo durante todo el rato Esperando que el pelón Volviera a sacarse Un hijueputa selfie ¿Verdad? Yo estaba ya caliente No hagan eso Amigos, amigas Yo sé que ustedes No sean pelones No sean pelones Número uno Y número dos No se saquen selfies Durante una película Está bien un selfiecito Con su propiedad Con su propiedad Antes de la película Ahí cuando las luces Están encendidas Todavía Vos sos la policía De los selfies La mafia De los selfies No, es que no No hinchen los huevos Es un cine En un cine Usted no hace eso ¿Dónde está escrito? Váyase al lobby En el lobby Están los pósters Y ahí es donde usted Saca las fotos Con los pósters Y ahí está el reglamento Y el gran Keanu Reeves Ahí grandote Ahí parado Y Darth Vader acá Lo que sea Usted lo hace ahí Ahí No es adentro De un hijo de puta Cinema Es una cultura En un cine La gente irá a comportarse Como se comportan En la iglesia Tal vez Tal vez ese mae Yo estoy de acuerdo Pero tal vez ese mae Este No Tal vez no había Una foto De Don Corleone Como para que Él se tomara un cerco Mentira Había Sí había Había Afuera En la pura entrada A la parte de la boletería Del Magali Estaba el póstersote Del Padrilo Ah bueno Entonces no había excusa Y vos te tomaste foto con el póster Obvio Claro Obvio Obvio Para poder rajar De que fui a verla en el cine Yo vi ya Ya puedo rajar Que vi en el cine 2001 Decía del espacio Todos en el Magali En su momento El exorcista Y ahora el padrino Yo vi el exorcista En el cine Que perturbadoras Esa película En el cine La versión Más reciente La que tiene Cinco minutos extra Sí La de la araña En la En la Que Fucking Escena Con razón La quitaron Hijos de puta Yo no soy creyente Pero a mi Esa mierda Me escuadró El sueño Pero usted sabe Que hay un Me cago 2.0 A la segunda potencia De esa escena ¿En serio? Sí Porque hay una versión ¿Has visto que la escena Es con Regan Bajando las escaleras Y que le sangra la boca? Ajá Hay una segunda versión Que decidieron No, mejor dejemos La de la sangre Pero casi ponen otra En la que la maestra Sí, ¿verdad? Pero cuando baja Las escaleras Se da vuelta Y es Regan Nada más viendo A la mamá así Uh Y Regan Y la mamá Sale corriendo Tratando de abrir la puerta Y la otra Viene gateando Detrás Uh Uh Esa era Esa era la que había que poner No, es así De cagarse Sí Esa era la que tenían que poner Es peor que la escalera Sangrando Claro Es peor Pero está Buenísimo Y sale la cara De Regan Normal O sea No sale la cara Ya demoníaca Y persiguiéndola Solo es con cara de mala Gateando Y va detrás Así Ah Sí Sí Madre Esa era la que había que poner Qué fuerte Madre Sí Sí Madre Sí 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 A mí no me perturbó La parte de la sangre Me perturbó la parte De cómo se mueve En la escalera Malditos Madre El pelón El pelón Ah El pelón Sí Ay Madre Ahí está el pelón Es Alexis Bolaño Ay Hijo de puta Se parece al pelón Madre No No Alexis se ve joven Este Madre Tenía como 45 47 Sí 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 O sea ¿Qué edad tiene? Alexis Bolaños Es la primera vez Que muestras la cara Alexis Bolaños Es una 40 40 Ah no Vos eras Vos eras El que estabas Vos estabas el martes En el cine Magali Antes iba al Magali Ah pero Este martes En el Magali No eras vos No 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 coincidimos Se salvó Ok Déjeme Déjeme probar una cosa Suave Suave Quédese así Viendo la pantalla ¿Vos te tomas Te tomas selfies En el cine Este Alexis No 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 acostumbro a eso Ok Míreme bien Mae Porfa ¿Qué tal? No 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 intimida No intimida No intimida No intimida Tal vez Con el look De John Wish John Wish Pero Pero madre Ni siquiera Ni siquiera lo dudó O sea No fue como que O sea No no Es que Es que ahora no estoy molesto Es que cuando yo estoy como un león furioso Es como león furioso ¿Verdad? Ah Cuando soy un león furioso Ahí si no hay que meterse La paja nocturna Abriendo la ventana del entretenimiento ¿Lo estás viendo? ¿Qué hace calor? ¡Pedazo estúpida! Es que necesitamos hacer este programa con un poco más de ritmo Me parece a mí O sea, yo no sé ustedes qué dicen Bueno, bueno, ya, ya, ya Estás pidiendo ritmo Porque se la Le puedo aplicar ritmo Pero en Pues a mí tampoco O sea, porfa La habitual sección Semanal de Cartas a la paja Acompañada siempre Del hermoso sonido De la marimba nacional La música nacional Marimba Música nacional de Marimba Exacto O sea, y aquí somos Pro Miss Costa Rica Tenemos una carta Anónima De Don Anonimo Ajá Que nos Yo sé quién es Pero nos ha pedido Que por favor lo dejemos de anónimo Pero cuando leas el contenido De lo que trata Es fácil de identificar Más o menos La persona Que podría ser Pero igual Lo vamos a mantener de anónimo Por respeto a su anonimato Todo el mundo va a saber quién es No, no, nadie va a saber Ok Pero probablemente Sí sepa En fin, la cosa Anónimo dice Hace años Yo trabajé para un call center Ajá Hace años No es de este año Que le grito a un gringo Ajá Ajá En esos tiempos Estaba en mis tiempos De marihuanólogo Y para un 420 Un amigo me invitó a fumar Ajá No es perrillo Por cierto Yo como buena persona responsable Honrada Y anuencia A las drogas Le dije que sí Sí, no es perrillo No es perrillo Porque Perrillo no es honrado Ajá No, porque Porque él jamás hubiera Escrito tan mal Una Honrada Y anuencia A las drogas Le dije que sí Él se hubiera preocupado Por construir Esa frasecilla Sí Mejor No, no Pero está bien Pero Y porque intimidara Ah Sí Durante el tiempo de almuerzo Nos fuimos a fumar un porrito En la zona escondida De siempre Cerca de cierta pista Reconocida Sin saber que estábamos Justo debajo De una cámara de seguridad Completamente nueva Que colocaron Ese mismo día Más temprano Para no cansarlos Con el ques alado De mierda O sea, le pusieron Una cámara ese día Para no cansarlos Con el cuento A las tres horas A mí Y a ese amigo Nos banearon De esa zona franca Guau Oh Baneado De una zona franca Baneado Pero Pero ahí trabaja ¿Cómo lo van a echar? O sea, lo echan De la zona franca Pero no lo echan De la empresa No, yo Yo asumo que La banea El baneado De la zona franca Es inclusivo Al despido De la empresa En la que trabaja Incluye el despido Exactamente Ah Años después Iban a cerrar El call center Donde estaba trabajando O sea O sea O sea Que no sabemos nada Después de que lo echaron O sea, el bane lo echaron Y después Años Pasaron años Vamos a ver Pero es que Es que Pudo haber sido Que el bane Estaba en la zona En la En el call center Y se metieron A la zona franca A fumarse el porro Pero el call center No estaba en la zona franca Estaba fuera de la zona franca Es que este bane Si nos redactara mejor Entonces Me parece que lo Banearon de la zona franca Pero siguió trabajando En el call center O sea, el bane no podía Volver a entrar a la zona franca Pero es que Porque esta historia Tiene esta elipsis Rarísima Ahí como de 5 años Porque dice Fui a fumar mota La cámara me descubrió Y nos echaron De la zona franca Bueno, terminemos de leer Para ver si logramos Desinfrar esa mierda Años después Iban a cerrar el call center O sea Significa que años después Cerraron el call center Pero ya lo hayan echado ¿No? Eso es lo que estamos asumiendo Pero parece que no es así Años después Iban a cerrar el call center Donde estaba trabajando Y nos estaban dando la noticia En una asamblea general De que se iba a cerrar el lugar Por un problema menor En la planilla O sea Todavía estaba Probablemente O sea Sobrevivió al despido Sí Aparentemente Pero ¿Cómo llegaba? Si lo banearon De la zona franca Tal vez el call center Lo que asumo Deduzco Es que el call center No estaba Adentro de la zona franca Dentro de la zona franca O Que uno salía Por la parte de atrás Del call center Y ingresaba a la zona franca Entonces no podía Andar por la zona franca Pero podía entrar a su trabajo Pero No sé Bueno Iban a cerrar Y en la asamblea general Dijeron que Había un problema menor En la planilla Ajá Clásica Hablaba para decir Que no hay plata Ajá A lo que yo Preocupado por mi dinero Puesto que la Buceta del trabajo Ya no iba a poder ser Mi coyote Para cruzar la frontera ¡Ah! ¡Ah! Ahora ya Efectivamente O sea No podía andar a pata Por la zona franca Tenía que entrar Directamente con la buseta Y en la buseta Ir directo al edificio Y luego salir Y no poder Deambular por ahí O sea Tenía bañado Deambular por la zona franca Claro Solo llegar Solo llegar directo Al edificio Claro Entonces preocupado De que cómo puede hacer Para Dado que ya Si lo despedían Ya no podía usar La buseta del trabajo Para entrar a la zona franca ¿Verdad? Pregunto El madre levanta la mano En la asamblea Hay algunos Que nos bañaron De la zona franca Hay algunos Que nos bañaron De la zona franca Hay algunos Y ya no podemos entrar Entonces ¿Cómo haríamos Para recoger la liquidación? Claro Claro El jefe de la compañía Solo procedió a escoltarme Fuera de la zona franca Y sigo esperando Esa liquidación Mi pregunta es No, no Esto no es Aquí no se pregunta Acá era para contar Una historia Pero en fin Mi pregunta es Estando en mi situación ¿Cómo se las ingeniarían Para volver a entrar A la zona franca Y cobrar Dicha liquidación? Por favor Weón Por favor Usted no se está dando cuenta A quién nos está Preguntando eso A Medina De Fleves No le han pagado O sea Usted no puede Somos los menos indicados A vos te dejaron amarrado El perro En aquel bar De Mercedes Norte Correcto Sí, sí No, no, no Es que eso es una Eso es una historia De crimen Donde también Que se asemeja mucho A esa historia Yo creo que ya la puedo contar Ya pasó tiempo Creo que el tiempo Reglamentario son dos años No sé Pero yo creo que esa historia La puedo contar Este Quiere Rápidamente ¿Qué quiere esta música? Si no es que la he contado Ponemos historia dramática No, no, no Es dolorosa Pues no, no, no Ahí mismo O sea Simplemente Fue parecido Porque fue El tipo no nos quiere pagar Nos debe Nos tiene que pagar Como 180 mil cañas Y no llega gente Pero no quiere pagar No diga cifras Porque es muy feo Y dice No quiero No, es que es relevante Por lo que sigue a continuación Entonces yo digo Ok No quiere pagar Entonces cuando yo estoy montando Mis luces Digo ¿Qué tal si yo me llevo Este micrófono Como un adelanto de pago Como prueba de buena fe De este tipo De que nos va a pagar? Entonces yo agarro el micrófono Uno de los micrófonos Del lugar Y lo echo Se cobró Valorado en 70 mil colones Nuevo Y estaba todo golpeado Y este Y lo cierro Y obviamente había una cámara Lo cual a mi obviamente No me importó Pero el maestro Me llama Emputadísimo Y fue como Eso que usted hizo Es una cochinada Ah y lo que vos hiciste Estaba bien lavadito Seguro De no pagarnos Y me Devuelve ese micrófono Yo le devuelvo ese micrófono Cuando me pague Y si le dice a alguien Lo quemo en las cámaras Yo tengo la grabación De cuando usted no me quiso pagar En audio Así es que Aquí nos hacemos una picha Y Y ya El mae si era un mafiosillo Ahí Medio peligroso Espero que ese bar Se haya quemado La verdad Creo que todavía existe Y sobrevivió la pandemia Para En serio Si hay algo que yo he aprendido Es que La gente Buena comida Mae Yo comí dos veces ahí Y me cayó mal En serio Me gustaba presentarme ahí Por dicha cuando fui Me pagaron Si claro Pero tampoco es que era Así como el lugar más fino Del mundo O sea de hecho Llegaba mucho carrito Mucho carrito valorado En más de 20 millones ¿Verdad? Si 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 Con plata limpia ¿Verdad? Si 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 Son como esos Se parece a esa vara De que uno está así Como echando el micrófono Solo a mí Yo eché el micrófono Seguro viendo la cara Así como Casi que se puede poner Música de fondo De bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna Si yo iba a echar la mixer Que era una mixer Como esta Pero 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 no No me atreví No me atreví Pero se le hizo cobrado Al final No me pagó O sea yo tengo el micrófono Ahí todavía lo uso O sea ahí lo tiene Si Bueno y salió ganando Yo si perdí Completamente Con FLEVENT Si Desgraciado Que por cierto Repito No pero igual O sea salí ganando Pues más o menos No salí ganando O sea me Tuve que O sea no Y el micrófono llamó a la ley Que va a estar llamando a la ley Y reporta que le robaron Activos fijos del bar Es que es una Es una contravención Tal vez Pudo haber ocurrido Es que La ley en este país Es una mierda Porque digamos Cuando usted Cuando usted se roba algo Que valga menos De cierta cantidad de dinero Es una contravención Y no es una Un delito Es como amenazar de muerte Por mensaje de texto Entonces eso pasa Por contravención Por contravención Je puta Si si las contravenciones Aquí son una amplia gama De mierdas Dice Alexis Que en Heredia Hay un super Donde tienen las fotografías En un muro De ingreso Con los ladrones Del mes Del mes Ay ma yo quiero ir A ese super Ma eso está buenísimo Yo quiero ir Y dice Kendall Confirmo Ma O sea Yo quiero ir a ver Ese super ¿Dónde es? Ma Mándenos 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 Por la línea del tren En el centro Por favor Mándenos una foto De esas fotos Necesitamos ver ese lugar Necesitamos un corresponsal De la paja nocturna Que nos mande un video Unas fotografías De que Madre Los ladrones del mes O sea Que tanto Que tan Que tan mala seguridad Tiene ese super Madre Que lo que prefiere Sacar fotos De los ladrones Madre Que invertir en algo Para que no roben más Sí O sea Coleccionan la foto De los que les robaron Excepto De buscar maneras De que no les roben Exactamente Más barato Contratar un guarda O algo así La foto mía Puede estar en ese bar Fácilmente No Yo lo que voy a hacer Es que voy a empezar A publicar en mis producciones Ya sea esto Videos De TikTok Lo que sea Voy a poner siempre abajo Flement me debe Claro En todo lado Para quemarlos públicamente Pero Como Flement ya no existe Ahora se llaman Creo que Grito Latino Sí Entonces ahí está la bronca Que ella jurídicamente Es otra cédula jurídica Blah, blah, blah Pero sí Sí sé que son ahora Grito Latino Pero es la productora Que me debe plata De una presentación Bueno amigo El problema Don Ano El asunto aquí Es una de las cosas Que puede hacer Es entrar en Uber Y aplicar el viejo Y aplicar el viejo El viejo truco De bigote falso Y ¿Cómo se llama? Y anteojos oscuros Correcto O si quiere hacerlo más legal En taxi O en taxi Exactamente Para que vaya todavía más legal Exactamente Cualquier bar ahí Que necesite presentar facturas Presenta las facturas del taxi La otra es helicóptero Helicóptero Llega volando en el helicóptero Así ya no pone un solo pie En la zona franca Exactamente Se pueden estacionar en el techo En caso de que tengan pista Le dice a los madres Del ¿Cómo se llama? Que le van a pagar la liquidación A los ex jefes Que le pongan la liquidación En efectivo Se le hagan un rollo Y se la tiren al helicóptero Para que usted la ataje Ahora una pregunta ¿Por qué tiene que...? Mejor subirla con un cordel Sí, es que la... Sí, que la vayan subiendo ahí Amarradita ahí Más fácil Más fácil No sé en qué estaba pensando Cuando rescatan a damnificados ¿Verdad? Bueno, Anu Gracias por la carta No tengo respuesta para usted Le recomiendo O sea, no estoy a favor De las invasiones Obviamente Por la situación que estamos viviendo Actualmente No voy a estar yo Promoviendo invasiones Pero Siempre existe la posibilidad De llegar por la fuerza Sobre todo cuando le cobran De hecho yo traté De llegar a la sede de Fleven A armar un despiche físicamente Sí, o sea Yo no me... Así con máscara de joker Y toda la vara No A lo John Wick No A lo Millennial Ataviado con un celular Y haciendo streaming en vivo Sí, sí, sí Para avergonzarlos públicamente Que estoy transmitiendo La invasión Vean, hijueputas Ando un selfie stick No me hagan usarlo Y aquí está el botón de play Papá Para transmitir Stream en vivo Pero Fue más humillante Porque cuando llegué Ya se habían mudado de ahí Es que Fleven tenía la sede En Barrio Escalante Yo tenés la foto Lo tenés en el video Del oficial de seguridad Diciendo No, no No, no No me los oculte Yo primero ¿Dónde están? Esos huentes Están en un sótano Esos maricones Cobardes Y me dicen No, madre Fleven ya se mudó Ya hace rato Que no están aquí Se fueron Los madres estaban ahí En Barrio Escalante Y ya no están Yo no sé dónde están ahora Hay que buscarlos Como Grito Latino Si alguien sabe Dónde está ubicada La sede física De Grito Latino Por favor Pásenme la información Por un mensaje privado No revelaré su identidad Yo lo hago ¿Verdad? Cualquier cosa Yo me averigüé solo Usted sabe Qué bueno que estuvieran Ubicados en una urbanización Que se llame El silencio anglosajón El silencio anglosajón Sería Sería chido Ahora están ubicados Aquí mis buen tibas Aquí a la pura par Hijo de puta La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo Bueno la paja pregunta Dice María Rojas Dice María Rojas María Rojas no es la misma De la semana pasada No sé Dice Hola yo de nuevo Sí debe ser La semana pasada Les pregunté Que cuál comediante Ustedes creían Que podía incursionar En la política Qué tonito es de Maritza ¿Verdad? Y sé que antes Les había preguntado Por políticos Que podrían incursionar En la comedia Pero ahora quiero preguntarles Pucha ahí Perdón Disculpe María De la farándula En general Que no es comediante Pero ustedes creen Que podría ser Un buen comediante Pues también siento Que me pegaron Y todo Pero siento que me pegaron Manazos a la boca Cuando a uno lo regañaban Por decir malas palabras Ajá Así siento que me pegó María ¿Verdad? Hola yo de nuevo La semana pasada Pregunté Por cuál comediante Ustedes pensaban Que iba a estar en política Pero no he entendido Al rato Y es toda dulce Y nosotros poniéndole Sí No que Que un personaje De la farándula En general Que no es comediante Pero ustedes creen Que podría ser Un buen comediante No es que En el medio Puso que Sé que antes Les habían preguntado Por políticos Que podrían Ah ok Sí eso ya se había Respondido hace un montón Lo de Qué políticos Uno pensaría Que iban a entrar En comedia Después del desastre De Oscar López Sí Que habíamos dicho Bueno creo que Figueres Juan Diego Un personaje de la farándula Que podría ser un buen comediante Yo iría a ver En general digamos Ajá Yo iría a ver Un show de comedia Que hiciera Ignacio Santos Sí Porque han dicho Hay rumores De que es un hijo de puta Vacilosísimo Sí Sí Ignacio Santos Es posiblemente La persona de farándula En general Ajá Que es el que más Podría reventarla Como humorista Posiblemente Es correcto Porque es Mucho humor negro Muy este Muy 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 Y muy importante Es cubano Los cubanos Por naturaleza Se tienen Una Un instinto Plus para Para varas humorísticas Sí 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 No sé si humor negro Pero Pero si es Bueno a mí nunca se me va a olvidar La vez que a mí Ignacio Santos Me basurió Ah te basurió Me basurió O sea a mí Me basurió Directamente Porque Fue una vez Hace mucho mucho Que íbamos a una reunión No me acuerdo Que era la vara Era una vara Que involucraba Que yo fui con Edgar Murillo Porque se estaba negociando No sé qué cosa Entre la media Y Un segmento Para el Chinamo Ah ok Entonces estaba presente Ignacio Estaba presente Carlitos Álvarez Estaba Edgar Y estaba yo Pero yo Cuando entramos A un salón Donde ya estaban Todos los demás sentados Yo entré de último Entonces entra Edgar primero Y Edgar me está presentando Y el que se levantas A recibirme Es Ignacio Mucho gusto Javier Te llamas Javier Ok Mucho gusto Está a la mano Y vos sos El novio de Edgar O solamente te está pagando Por los favores sexuales Ah sí cierto Basureado 100% Por Ignacio Santos Sí 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 Entonces No me extrañaría Que tuviera así Como ese Ese ritmo Para Sí cuando yo fui Con Susurro A A A A siete estrellas Creo que fue Fue como Le dice Susurro Que cambiaste A los otros Por esto Ajá Tiene Tiene ese estilo De basurear Ok Cambiaste a los otros Tres por esto Pero Ni siquiera me volvió A ver Yo como Ajá Cari Por eso es que A uno no le molesta Basurearlo Hablando de basurear Un saludo para Walter Campos Porque Walter Campos Vio el clip este De la basureada De que Walter sería El cómico Presidencial Lo vio Y ahí me comentó Qué loco Qué loco Y Realmente le dio Mucha gracia Entonces ahí Yo diciéndole Que ya teníamos El panorama Ya definido El presidente De Costa Rica La Roca Presidente de Estados Unidos Y Perros on Popo En Nicaragua Ese es el panorama Para el futuro Entonces que el panorama Para el futuro Va a ser Entonces que tiene que cuidar Qué bueno que Walter Campos Le gane unas elecciones A Hernán Jiménez Y pegamos Qué bueno sería eso Walter Campos Versus Hernán Puta está difícil Creo que gana Hernán Por el tema de popularidad Sí Aunque Walter Sea más preparado Totalmente Sí Pero un saludo a Walter Porque él vio el clip Y ahí me lo comentó Está bien Ah ¿Saben quién podría hacer Comedia fácilmente? Hijo de puta Se vaya Si un show de stand-up Y se le llena Pero así Se le revienta Tres fechas Inés Sánchez Inés Sánchez De revuelta Sí Yo siento que Si esa señora Se sube a hacer Comedia Papá La revienta ¿Por qué? ¿Por qué ha visto A los mejores? Chaplin Buster Keaton Cantinflas Solo por curiosidad Tenés que ir a ver A esa señora Haciendo comedia De stand-up Yo siento que Ella va a estar Muy limitada No importa O sea ¿Hacía comedia Stephen Hawking Aunque estaba Más limitado todavía? No pero no me refería A las limitaciones Yo me refería A las limitaciones De contenido Ya no se ¿Por qué se tapa En la cara? El más Estaba limitado Sí o no Tenía movimiento Limitado Inés Sánchez No en las reacciones Pero es que Yo me refería Limitada De material O sea De que los chistes Todos los chistes Eran de vieja No Pero usted tenía Que sacarme Pero ella no tiene Que hacer Todos los chistes De eso Para hacer chistes De cuando estaba En Cuba De cuando estaba joven De claro De cuando estaba En Cuba De cuando Cuba Estaba unida Al continente Estaba unida A todo el continente En una sola pangea Lo cual es impreciso Porque es de origen Volcánico Su primer noviazgo Con dos hermanos Y el pleito Que causó Con esos dos hermanos Caín y Abel De cuando incursionó En el arte En pintura rupestre Ajá Cuando tuvo su pasado oscuro Con drogas Y luego conoció a Cristo Literalmente Literalmente Porque ahí estuvo Ahí lo conoció Por 33 años O sea Ella ya estaba adulta Cuando nació Ya 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 Eso fue todo El show De Inés Sánchez Pero sería Sería graciosa Inés Sánchez De revuelta Haciendo stand-up Si o no Si o no No yo creo que ya Prefiero Inés Sánchez Antes que Ignacio Santos Si totalmente Prefiero Totalmente Si los hacen La misma semana Se van a hacer Una fuerte Jodida competencia Y como Como se llamaría El show De quien De cualquiera De los dos El de Inés Highlander El de Ignacio Santos Debería llamarse Quien quiere ser comediante Quien quiere ser comediante Obvio Obvio Si Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Deje yo No sé No sé No 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 sé Prehistoria No Teleclub Media Teleclub Media Están Este Algo con stand-up Comedy Club Ahí está Estando a comedy club La paja nocturna Humor artesanal Hecho a mano Recuerden Este domingo Paja nocturna En vivo Siete de la noche Como todos los domingos La información está En el formulario De la paja nocturna Punto com Slash eventos Tres mil colones Es una dimisión exclusiva Y a zoom Y si no El formulario está aquí Aquí Tómela Bueno Fin Esa es la información Que tenemos Para el Anuncito De Instagram Para no hacerlo Yo con el Para Es que el Pérez Bigotes Me renunció ¿Y por qué? Lo mandaron Lo mandaron Rasurarse Para la paja Para la paja Porque la paja La hacemos todos Muy bien Este Y ya Esa fue la paja nocturna Gente Muchas gracias Son muy amables Por visitarnos Visitarnos ¿No? Porque nos están visitando Si nos están visitando Porque esto es una visita Esto es estar aquí Esto es acompañarnos Y bueno Ya sea que nos acompañaron Pues ya nos acompañaron Ahora ya nos van a acompañar Porque ya nos vamos Ok Bien Pues no se van Se desconectan Pero ahí Se desconectan Bueno Y Y antes de irnos Hagámoslo como se debe Agradeciéndole A Los Amigos Amigas Amigues Santos Antes Que nos han pues Acompañado Este día de hoy Haciendo posible El programa Con su compañía Con su colaboración Y con su plata Odio esta sección Eres no sea llorón Eres no sea llorón Maricón Madre porfa Beata Beata Ramírez No mentira Santa Yérica Ramírez Le gusta Residente Todo chata Aunque sea que suspires Que bueno ese pleito San Maynor Pérez Así le un rabal residente Con los chistes que sugieres Beata Sandra No Beata Sandra Chacón J Balvin Después de esto Quedó como un pedazo De Mari No No Santa Catherine Rodríguez A esos dos Madre te fijo Los dos los sigues San Alexis Bolaños Arguello J Balvin Me puede agarrar La sin cuello Beato Eduardo No Beato Webe Eduardo Esos dos La opinión Me guardo San Kendall Cordoba Villalobos Esos son Todos se pelean Como si nos importara A todos San Emanuel Méndez Rapeate Cagándote En J Balvin Vos también A ver si me sorprendes Amén Amén Oh wow Y del mundo entero Gracias a la gente Que Nos acompañó Hoy Tanto a los que salieron En el santoral Como a los que No quieren salir En el santoral Este Ahorrándonos una rima Como por ejemplo Steph Ortiz Ortiz es fácil De rimar Vení Y fumamos juntos A Chish Yo Si Si Hay unos que ya Por ejemplo Eduardo Web Siempre tenemos que tirar Web Eduardo Porque Con que Que rima con Web Nada No se porque ya me Agüebe Humor del buen Bueno gente Muchísimas gracias Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Y yo fui Javier Medina Nos vemos Próxima semana Chau 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 ¡Gracias!